Arrastran, nosotros obedecemos, vamos donde nos mandan, hacemos lo que nos dicen los poemas. Ellos saben, ellos hacen, de ellos dependemos. Hoy nos trajeron aquí, y aquí se está bien. El tiempo es sagrado. Gracias por su tiempo, gracias por su tiempo. Gracias por querer acompañarnos a esta intemperie. Sentidos En los ojos, un cielo imposible, un cielo tan azul, tan distinto a la palabra cielo, Que su clara verdad se me clava, y duele. Qué azar, qué azar nos depara otra nueva mañana, unas horas más de vida. Estos prodigios. Abrir los ojos y ver. Sentir. En la piel, la brisa, la carecia siempre mueva del aire. Feliz, escarofrío, que perdura. Temblor, que convoca al temblor. Mira cómo se mueven esas hojas. Pervive en la belleza de lo vivo, el misterio. El problema ahora, el problema ahora es que hay muchos vigilantes y pocos locos. El problema ahora, el problema ahora es que la jaula está en el interior del pájaro. Qué triste, qué triste la vida de una línea recta. Tan sola, tan recta, tan uniforme. Espiritualidad. Los ángeles existen. Están en California. Molinos de viento. El loco. El loco era rocinante. El valeroso Hidalgo gritaba todo el tiempo.